El 18 de octubre de 2009 comenzó la nueva historia de uno de los personajes más latinarios en las monarquías de este deporte, triunfador en el país de las barras y las estrellas, el hijo del médico asesino. El local que explotó por su rudeza y polémica, es igual a la de su antecesor, el padre de más de 20. Este hombre es carismático por su rudeza, dinamita y taxista, el hijo del Máscara, año 2000. Y el lago de los guapos VIP, Scorpio Junior. De William Levy, ante ustedes, el guapito. ¡Cantillo! ¡Cantillo! Te gustó el 21 de enero del 77, pero la lucha que le dio más papa increíblemente, es cuando pierde la Máscara en el 88. En este día, crece camisa y victoria como la marca de los gilas. Cabellera, con la mano negra. Conocido en el que va, el también actor de cine, el maestro... ...Aconti! ¡Se van a caer! 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 Gracias.